El Codice de Casagrande tuvo nuevamente una reunión de trabajo donde se presentaron algunos proyectos en bien de la seguridad ciudadana. Los primeros serían los vecinos y los comerciantes. La PNP y las subgerencias de Ciudadana de la Municipalidad también se hacen algo. Los recursos humanos y medio logístico serían los vecinos de la cuadra. En el caso de los vecinos se van a tener que agenciar esta gestión de una alarma y una bocina. El personal PNP es con su patroa a pie y su patroa motorizado. Hicieron algo de igual manera, su personal disponible y su parque automotor que tenga disponible. El funcionamiento y proyección de los integrantes de cada cuadra. ¿Cuál es la idea de eso? El mismo lo sabría hablando de lo que es mi urbanización segura, mi parque, pero es grande. No, claro, quiero ser más pequeña porque quiero ser por cuadra. Cada vecino de una cuadra se comprometa a pensarse de un altavoz y una alarma que va a estar monitoreado por los vecinos. ¿Qué va a facilitar? Normalmente cuando hay un incidente delictivo, las personas tienen el temor y es válido enfrentar el delincuente. Para combatir la delincuencia se requiere de un compromiso por parte de la sociedad para realizar la lucha conjunta a la delincuencia. Entonces, a raíz de esto, con este placito, ¿qué se va a hacer? Esto va a estar monitoreado por uno de los vecinos, va a estar dentro de su domicilio. Apenas ellos se precaten de una persona sospechosa, de repente de un hecho ilícito, lo que van a hacer es activar la alarma. ¿Y tú sabes que una alarma suena bastante fuerte? Un bullion. Y los delincuentes, bien sabido, que lo que más señores es excedente es la bulla, el escándalo. Eso va a sonar. Y aparte de eso, un altavoz, ¿no? Para decir, señores, identificado, pasa acá, está con la moto tal, con placa tal, eso. Asimismo, lo otro, el tercer pano sería que comuniquen a la policía o al cerrado. O sea, la idea es, siempre, las policías y los cerrados, siempre el lugar de los hechos se van a durar entre 1, 2, 3 minutos, según la distancia. El delincuente se lo necesita 20 segundos para cometer su lista. ¿Ya? Hasta siempre ha pasado que sucede un hecho, nos comunica y llegamos, y no hay nada, ya pasó. En cambio, lo que queremos hacer es que en ese tiempo de muerte, mientras nosotros lleguemos, ya llega un medio disonsigo, ¿no? Que es la alarma, el activamiento de la alarma y el altavoz, ¿no? Eso, entonces, seguro que el delincuente se va a su casa, se va a durar y se va a ir. Por ejemplo, acá sería, los integrantes de cada cuadra estarán inscritos y empadronados por la PNP, ¿no? Los integrantes de mi cuadra segura deberán hacerse una alarma y una bocina. La alarma y bocina serán instaladas en lugares estratégicos del perímetro de la cuadra. No vale ser este, pues, un poste de alumbrado público, una parte media, ¿no? Donde pueda llegar al alcance del sonido. La alarma se activará ante la presencia de personas sospechosas a fin de alertar a los vecinos y comunica a la PNP o a la central del celular. El subprefecto de la localidad detalla que algunas autoridades vecinales quejan la falta de custodia y se requiere de mayor control y medidas para no dar ventajas a los delincuentes y a la informalidad. Claro, porque en la 3 de octubre, por ejemplo, hay un malestar de los vecinos que se reunieron. Una casa, una casa. Entonces, pues, eso ocurre en una falta y la inseguridad es mucho más empoderante. Y en este punto también de que, bueno, del ruido, de todo el problema que ocasiona la gente ebria que es uno que origina todo esto, pues también hay robos al paso, asaltos al paso de que origina según termino. Entonces, lo que queremos es regular mediante esa ordenanza municipal para que de una vez ya todos sean preparados a un solo horario. La autoridad local y demás integrantes buscan mejorar algunos aspectos para llegar al control en temas de seguridad. Primero ir a cada local e identificarlo y pedirle, ¿no? Si tiene licencia, pues. Y si no empezar a hacerle, levantar un acta, yo qué sé, y multarlo, ¿no? No queda mal. Que mi parte fuera cerrando el punto. Sí, sí, sí. Tiene licencia. Tiene licencia, lamentablemente. ¿De lugar? ¿De lugar? A las 3 de la tarde, pero como dice, lamentablemente, anteriores, a la decisión anterior, que han dado hasta las 6 de la tarde. Así de la mañana. Al final se llegó a algunos acuerdos que harán que la sociedad pueda sentir el trabajo de sus autoridades.